Hola, yo soy Miriam y a mí la asistencia personal ha contribuido a mejorar mi bienestar emocional porque me ha aportado las herramientas suficientes para sentirme empoderada como mujer y como persona con discapacidad. Gracias a la asistencia personal he conseguido alcanzar objetivos que pensé que nunca iba a alcanzar y eso ha hecho que me sienta mucho más segura de mí, ha mejorado mi autoestima, mi autoconcepto... En definitiva, gracias a la asistencia personal me encuentro muchísimo mejor conmigo misma. La asistencia personal es mi derecho.